El mayordomo que le toca correspondiente a esa fiesta, haga de cuenta, a un mayordomo le toca hacer la fiesta de San Juan Bautista, a otro mayordomo le toca hacer la fiesta de Pentecostés, a otro mayordomo le toca hacer el 12 de diciembre y la del 24 de junio pues sí es siempre la misma. La otra fiesta que se celebraba era la del 29 de agosto, que es la degollación de San Juan Bautista. Y la otra que se celebra el 12 de diciembre, son las fiestas así, cuatro. Y pues siempre cada mayordomo tiene digamos una fiesta, o sea eran cuatro mayordomos. Pues desde ocho días se empieza un rosario, se hace rosario, se hace procesión un día antes, se hace procesión con toda la gente que viene a visitar, más aparte de aquí de las comunidades, esa procesión. ¿De dónde a dónde va? Nosotros le decimos de ahí de la cruz, así le llamamos, antes de llegar a la parada. Se empieza la procesión, recorre a veces varias calles, varias calles recorre en el pueblo, pero principalmente en el centro. Y pues la misa, que no falta la misa, la gente viene, vienen de diferentes lugares a las fiestas como son de Tlanepantla, Milpalta, de San Francisco, de la Magdalena Petlacalco, de aquí de todas las colonias de aquí de Tepoztlán. Y pues sí, se van a convivir en algunas casas donde hacen comida especialmente para los que visitan aquí a las comunidades. A veces es un día antes, a veces puede tocar que, dependiendo cómo se pongan en, ahora sí, de acuerdo a los mayordomos, ya lo hacen, este, a veces puede ser al otro día en la mañana, antes de la misa. Antes de que empiece la misa, se viene en procesión y ya llega aquí, ya no más, todos los invitados ya se quedan para la misa. Pero cada mayordomo que le corresponde a la fiesta es el que se encarga de hacer comida en casa. Parte de la gente que visita San Juan va a comer allá. O sea, por ejemplo, si usted no tiene dónde llegar, no hay, no tiene comadre, no tiene aquí nadie entonocido, pues aquí lo recibe el mayordomo y va a comer allá. Hay santos que no son mártires, por ejemplo, los que fueron mártires, en este caso San Juan Bautista, cuando se celebra, bueno, el 29 de agosto, este, que es la degollación, o sea, cuando lo degollaron. Esa fecha, este, se adorna de rojo y blanco. Ajá, el rojo que representa la sangre de los mártires. Ajá, el rojo que representa la sangre.